En La Guajira, un niño de dos años murió tras ser víctima de un aparente caso de maltrato. Las autoridades continúan con las investigaciones mientras la mamá y el padrastro del pequeño fueron detenidos. Joner Alvarado, ¿cómo se percataron las autoridades de este caso? ¿Qué detalles tiene? La madre de ese pequeño habría llevado hasta el niño hasta un centro asistencial aquí al sur del departamento de La Guajira. Ahí habría manifestado que el niño se había afectado tras un golpe que recibió por caerse de una cama. Sin embargo, con las autoridades, el CTI de la Fiscalía, se hicieron unas averiguaciones y manifestaron que se trataría de un presunto acto de violencia, pues el niño registraba varios golpes en su cuerpo. El niño de tan solo dos años había sido trasladado por la madre a un centro asistencial en el sur de La Guajira porque, según esta, había sufrido un accidente en su propia casa. Pero tras una investigación de las autoridades, se conoció que el niño sufría de aparente maltrato, según declaraciones entregadas por algunos vecinos. Pero dicen que sí escuchaban con bastante frecuencia cómo esos niños gritaban, pero todo sucedía a puertas cerradas. Pero que también se daban cuenta que después, un rato después, o por la tarde o al día siguiente, los niños presentaban algunos golpes, moretones, que le llamamos. Se escuchaban llantos repetidamente, pero como era puerta cerrada, no se tuvo ni siquiera la mínima oportunidad de descubrir qué es lo que estaba pasando realmente con el niño. Según la Fiscalía, que lleva el caso, inicialmente la madre del pequeño cambió su versión. Primero aseguró que se había caído de una cama, luego que todo había sucedido, porque el niño se golpeó mientras jugaba. Sin embargo, el dictamen de medicina legal aclaró un poco más los hechos. Es valorado por medicina legal, encuentran varios hematomas en diferentes partes del cuerpo, encuentran fractura en la clavícula, encuentran que tiene fractura en el fémur, en el húmero, y además presenta trauma cráneo encefálico. La Secretaría de Gobierno de Barranca rechazó este hecho y pidió a las personas denunciar cuando se presenten casos como este. Y pedimos en general a toda la comunidad que nos ayude a hacer un brazo para que todos estos hechos no se sigan presentando. Cualquiera que pueda poner la denuncia a tiempo y que se puedan hacer acciones desde la administración y de toda la comunidad en general. El padrastro y la madre del niño fueron retenidos y el ICBF rechazó este hecho y anunció acompañamiento a la familia del menor. El ICBF también ha dado a conocer que la hermana de ese menor que murió, que tiene cinco años, también se encuentra bajo protección y manifiestan que están en búsqueda de un hogar sustituto para ella mientras adelantan las investigaciones. Información desde Barrancas, al sur del departamento de La Guajira. Yondra Alvarado, Noticias Caracol. Yondra Alvarado, Noticias Caracol.